La empresa Cerro Matoso está a la espera de una apertura internacional de fronteras para hacer mantenimiento a un horno de producción niquelera. El presidente de Cerro Matoso, Ricardo Gaviria Jansa, aseguró que tienen programado para el mes de octubre de este año parar actividades de la línea número 2 de la mina para realizar mantenimiento a uno de los hornos. Solo si las condiciones sanitarias lo permiten, espera que en el mes de octubre lleguen a Montelíbano expertos de Brasil y Canadá para realizar las operaciones que se requieren. Son trabajos técnicos que solo expertos pueden realizar, pero se necesitará mano de obra no calificada que será escogida en la región del San Jorge Cordobés, donde está la mina, aclaró el ejecutivo. Porque nosotros íbamos a parar una línea, la línea 2, la íbamos a parar después de Semana Santa para hacer una reparación grande del horno, del horno de la línea 2. No lo hicimos por el tema del COVID. Lo más seguro es que la hagamos ahora en octubre, porque para esta reparación pues tienen que venir algunos contratistas canadienses y brasileros. Y pues no la hicimos en abril, entonces la producción estuvo por encima. No, la línea, la idea es que repararla en octubre. Por supuesto tenemos que estar pendientes de las aperturas de las fronteras, porque pues como te decía, tenemos unos contratistas canadienses, unos contratistas brasileros, que son unas cosas muy específicas y que no tenemos aquí localmente quien sepa hacer eso. Entonces, ahora, eso es un trabajo grande, por supuesto, y pues que la línea dura parada más o menos 50, 60 días. Los trabajos estaban programados para el primer semestre del año 2020, pero ante la imposibilidad de traer los expertos extranjeros producto de la pandemia, estos fueron aplazados. Todo dependerá del comportamiento de la pandemia y la autorización estatal.